Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este lunes en el inicio de la semana flexible en San Antonio del Táchira desde la altura de las vallas metálicas justo en la entrada al canal humanitario si se encuentra a esta hora totalmente despejado cuando son cerca de las 7 y 50 de la mañana así luce el punto de entrada hacia el corredor humanitario en la avenida Venezuela cerca de la aduana principal de San Antonio del Táchira que conduce hacia el puente internacional Simón Bolívar va llegando de forma granada a los ciudadanos que van a hacer uso de este canal humanitario vemos a este grupo de personas que van ingresando a esta hora hacia el canal recordemos que los casos son específicos, los que están ingresando segunda dosis contra la COVID-19 pueden ingresar por este punto igualmente casos oncológicos, VIH, vacunación para niños así como casos renales también pueden hacer uso del canal humanitario igualmente hay cierta flexibilización para quienes llevan el control mujeres en estado de gravedad que llevan el control en Colombia también pueden pasar por este punto así como personas que van a tratamiento por la atención o por ser diabéticos también pueden pasar hacia Colombia por este canal humanitario reportó para la Nación, Jonathan Maldonado ¡Gracias!